El mundo piensa que era fácil de olvidar Y yo sigo sin explicarme lo que siento No te he olvidado entre botellas de champán Quedo pendiente, quedo pendiente Era mi beso, tengo lo que yo quiero Y vivo como había soñado Pero a mi lado no tengo una buena gran Los ojos de los míos ahora paso por un lado Y en este mundo siempre sigo siendo el rey Dime qué hay que hacer, va a merecer Un tiempo más entre tu cuerpo y esos labios No voy a escuchar de mi jamás Todo lo que te he dedicado a salir absorbando Y así es compadre